De inmediato Bien amigos aquí continuando con las reparaciones Esta es la base del tanque de aire Y se rompió Ahorita la vamos a soldar Y le vamos a poner Un pedazo de esta solera De esta manera Lo vamos a cortar Le vamos a poner un pedazo aquí y otro acá Para reforzarlo Ahorita lo vamos a seguir mostrando Y esta pieza Va así miren en el chasis 12 segundos después Pues bien yo ahorita Sujete las dos piezas con estas Pinzas de presión Y lo que voy a realizar es puntear Primero Y después Voy a voltear la pieza Y la voy a soldar del otro lado Pero ahorita lo voy a mostrar Como lo voy a realizar Pausa Chasis Sonedas ¡Suscríbete! Ahora que ya está punteado voy a meter aquí el disco para hacer un pequeño espacio y luego rellenarlo de soldadura. ¡Suscríbete! Ahora vamos a rellenar esto de soldadura. Ya quitamos la escoria, ahorita voy a dejar que se enfríe un poco, luego voy a desvanecer esta soldadura, el sobrante y también de este mismo lado voy a hacer la misma zanjita para rellenarla de soldadura. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Vamos a quitar la escoria. ¡Suscríbete! Ahora, así como está la pieza, así la podríamos poner, pero yo no la voy a poner así porque podría asegurar que en un lapso de un mes se va a volver a tronar. Ahorita le vamos a poner un pedazo de solera aquí como ya lo dije hace un momento, de esta manera, para reforzar esta parte aquí donde se quedó. Ahorita les voy a mostrar cómo le voy a hacer. Ahora lo que sigue es esmerilar este exceso de soldadura, porque si yo pongo esto, miren, así, hay que emparejarlo para que cuando la pegamos al chasis esté bien sentada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, vamos a revisar. ya, ahí quedó ahora por la parte de enfrente también ahorita voy a rebajar este exceso de soldadura para ponerle el metal que le voy a poner aquí para reforzar esta área ahorita les voy a mostrar como lo crece el metal que le voy a poner aquí ahí quedó ahora sí, sigue lo otro pues ya corté estos dos pedazos de solera y de esta manera es como lo voy a reforzar y lo único que voy a realizar le voy a echar soldadura de este lado y un poco aquí enfrente pero muy poco ahorita lo voy a mostrar como lo voy a hacer y 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 lo voy a hacer miren aquí compartiendo que todavía me falta más aprender a soldar aquí me quedó mal entonces aquí le voy a pasar el esmeril y lo voy a volver a pasar otra vez al doble todavía, todavía estamos en proceso de prender muchas cosas ya que quedó soldado vamos a quitar la escoria a ver si quedó bien este sí ya me gustó quedó un poquito mejor pero seguimos aprendiendo amigos y ya el que no quedó bien ahorita lo vamos a corregir vamos a dejar que se enfríe un poco porque si le paso el disco bueno me he percatado que cuando está muy caliente le cuesta más trabajo hacer el si me he percatado que cuando está muy caliente el metal y le pasa el disco de desbaste tarda un poquito más en hacer la zanja entonces por eso lo vamos a dejar que se enfríe un poco ¿sale? para corregir el detalle 20 minutos después vamos a dejar que se enfríe un poco que se enfríe un poco más a ver, a ver, a ver vamos a quitar la escoria ahora ya queda un poquito mejor ahora lo que sigue lo vamos a presentar ahí en el en el chasis y vamos a rebajar un poco con una lima aquí el exceso de soldado que tiene aquí pues aquí en esta área considero que le falta un poco de soldadura y le voy a poner listo listo ahí quedó entonces vamos a dejar que se enfríe para darle una pequeña limada a esta área y lo presentamos unos momentos después un poco de soldadura aprovechando también le voy a echar aquí soldadura ahora lo voy a poner listo 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 ¡Gracias! 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 Ya quedó ya nomás la voy a limpiar. Voy a dejar que se enfríe. Pues ahorita me percate que tiene aquí un poco de soldadura que puede estorbar y la voy a esmerilar y ya con eso... No, 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 no. Ahora sí, vamos a poner la pieza, ya quedó. Pues bien, lo único que nos hace falta es fijar la base, apretarla. Ya metemos los tornillos. Pues ya estamos apretando los tornillos de la base, ya nada más falta uno. Y aquí compartir esto, miren. Aquí esta manguera ya se está ahorcando con el chicote que abraza el tanque del aire y ahorita voy a aflojar las tuercas que trae este chicote para ajustar bien el tanque, que no esté ahorcada la manguera, que quede libre. Pues bien amigos, ya pusimos la base, ya la apretamos, ya quedó listo, ya apretamos el chicote que sujeta el tanque del aire. Y pues de esta manera nos despedimos. Y no olviden suscribirse y regalarnos un like. Espero que el contenido de los videos sea de su agrado. Nos vemos en el próximo. Este también para informarles que voy a estar subiendo una semana después, un mes después de la reparación del gato y estarlo monitoreando para ver si quedó bien o está tirando aceite o qué es lo que le vamos a realizar. Nos vemos amigos.